Tarde de primavera en la céntrica Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán. Precisamente en el mes donde se lleva a cabo en todo el mundo la campaña de concientización sobre el cáncer de mama. Desde el DAPA del Hospital de Luis Beltrán están llevando a cabo una campaña en relación a todo esto. Vamos a conocer todos los pormenores de la misma. Como todo, 19 de octubre, la Organización Mundial de la Salud declara un día internacional y fundamental en la lucha contra el cáncer de mamas. Desde el Hospital de Luis Beltrán, desde el área del DAPA tomamos todo el mes de octubre para lograr una concientización y una sensibilización en la sociedad y lograr llegar a que la persona, que la mujer tenga una detección precoz para que el pronóstico y el tratamiento sea mucho más rápido y más certero. Así que tomamos octubre como los colores muestran un color de rosa, un color de esperanza un color para lograr a través de esta pandemia volver a los controles médicos cosa que desde el inicio se ha dejado de hacer estamos logrando, estamos intentando que la mujer se acerque nuevamente al médico se acerque a hacerse los controles y bueno, por esto estamos con esta campaña fundamental hemos largado, se ha hecho un convenio con el Instituto Médico Patagónico se van a hacer 20 mamografías de los cuales se están anotando en el hospital en los centros de salud del barrio Las 40 Viviendas es fundamental que la mujer no tenga obra social tenga una edad entre 40 y 60 años y bueno, si tiene algún antecedente de patología mamaria se va a hincapié en este tipo de pacientes sabemos que todos los chicos, todos los adolescentes son los que transmiten en sus casas lo que ve y lo que se ve diariamente a través de esta pandemia también estamos observando y bueno, y justamente estamos concientizando en que la gente vemos que sale habitualmente a tomar mate, a tomar sol, a caminar y bueno, también estamos ayudando a que esté el tema del COVID sea o no castigue tanto al sistema de salud y tanto a la familia con la enfermedad así que bueno, estamos repartiendo un barbijo un tapabocas rosa también para concientizar y bueno, siendo multiplicadores como decís ¡Gracias!